Música Quiero saludar especialmente a toda la gente que trabaja en el área de cultura y a todos los actores culturales que en realidad somos todos porque la cultura la hacemos todos los ciudadanos realmente desear un fin de año en paz, en familia seguir construyendo y aportando a este país y a esta provincia, engrandeciéndola y eso, brindar por el bienestar y la paz y la felicidad de todos los catamarqueños y los argentinos Música